¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les trago mi reacción al primer capítulo de Oresuki, o el título grande que sería Orewaskinano o Maeda que cayó, básicamente. Qué bien que no me equivoqué, lol. En fin, gente, dura 23.40, lo pueden ver conmigo desde cualquiera de los sitios que recomiendan en el tuit, fijo en mi Twitter, o lo que ustedes usen personalmente, da igual, solo asegúrense que la duración sea la misma. Como siempre les aviso de antemano que estoy poniendo los subtítulos sueltos para que si lo necesitan, sepan por dónde voy, no estoy seguro ahora mismo en qué idioma los encuentres sueltos para ponerlos, pero se darán cuenta cuando vean el video, ¿no? Realmente solo basta con que se sincronicen con el timer, pero, qué sé yo, no pongo nada del anime que estoy viendo para evitar problemas de copyright. En fin, gente, sin mucho más que decir, veamos que nos depara, onda, yo leí la sinopsis de este anime nomás, y solo por la sinopsis tengo entendido que varias chicas van hacia él, pero más que a confesárseles, sino a pedirles consejos amorosos para declararse a otra persona, o algo así, y que la única chica que gusta de él es la de lentes. Entonces, onda, la sinopsis era un maldito fucking spoiler, no me pregunten a mí por qué. Qué sé yo, me han dicho que es bastante bueno, me lo han pedido bastante en estos días, pensaba reaccionar, pero tengo muchas cosas acumuladas de todos estos días, y estoy yendo de a poco, ¿viste? No me gusta grabar, sinceramente no me gusta grabar más de dos video reacciones por sesión de grabación, pero estos días con todo lo que tengo, ¿viste? Casi estoy yendo tipo como que cinco por día, y bueno, qué sé yo, es lo que hay. No tengo mucho más que decir, gente, el estudio que está animando esto es Studio Connect, es un estudio que conozco, pero que no tiene mucha y muy buena reputación, por lo que esperemos que no suceda, pero tengo miedo de que no puedan mantener la solidez en cuanto a animación, ¿no? Pero ya veremos, qué sé yo. En fin, empezamos en tres, dos, uno, y play. ¡Oh! ¡Jackie Lee Mr. Hyde! Lo he tenido que leer para la secundaria. ¿Qué le dijo? ¿Por favor? Digamos que le quise estar ahí, es la más fácil de acordarse. ¡Oh! ¡Eso es una buena forma de empezar! ¡Ok! Su peinado me recuerda a la chica que era la... Una de las sacerdotisas o micos de... No sé por qué me recuerda levemente a la chica esa de Yosuga Nosora. Si quieren chequear mis reacciones a dicho anime, búsquenlas en las playlists. ¡Hm! ¡Ok! ¿Parecen en general buenos compañeros? ¡Ah! ¡Interesante apodo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! Bueno... ¡Oh! ¡Oh! ¡Una pequeña cara levemente triste ahí! ¡Hm! ¿Pero no hizo nada? Pero... Igualmente puedo entender... No puedo entender si la chica a su amiga de la infancia gusta de él... O si gusta del Iquemen este... Que todo lo puede... Porque puede ser cualquiera de las dos... ¡Oh! ¡Coyen! ¡Todos! ¡Todos! ¡Oh! ¡Santas piernas! ¡Dios mío! ¿Qué hay con ese nombre? ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya decía! ¡Interesante! No... No... Ok... Ya entiendo a qué está yendo esto... Mal interpretable a propósito... Pero estoy seguro que no gustan del prota... ¡Todo el mundo está mal interpretando a todo el mundo! Por suerte nos llegamos a niveles... De gamers... Pero no sería nada raro que lleguemos... ¿Qué hay con esa cara tan larga? ¿Por qué no? La cara del prota de... ¿Me llegó la primavera? No te ilusiones, men... No suele ser algo bueno... Ojalá... Pero no sé... ¿Qué dice? Demasiado... ¡Bueno para ser verdad! Demasiado bueno para ser verdad... Me cago en la sinopsis... Si no lo está... Si no realmente pensaría... Que gustan del... No es malo... Buena combinación de colores... Es el sello de Deku... No sé... Tiene que ser... Me super suena... Es Sunbugs... LOL... Pero... En referencia al... No a Starbucks... Digo... Al nombre de este chico... Realmente super parece una cita... A esta altura me deberías preguntar... ¿Por qué me invitaste? A ver... Dígame su motivación señorita... ¡Todo no hace mal interpretable! Bueno sí... Lo clásico... ¿Pero? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Decíselo a él, no a mí! ¿What? ¡Claro! No sé mucho de béisbol... Mejor dicho... No sé casi nada... Y ni me interesa tampoco... Como deporte... ¡Jajaja! Ok... Kataomoi... Podríamos decir... Bueno... ¿Tiene sentido estar frustrado? ¡Oh! Ok... Pero realmente no habló con él... Ni nada... ¡Auch, men! Sí... Tu corazón está muy destrozado... Como para procesar esto ahora mismo... ¿Hay alguien atrás del árbol? ¿O flasheé yo lo más? ¡Oh! ¡Matadme, por favor! Ese te lo pide así... Es como que... ¡Auch! ¡La zona del amigo! Bueno... ¡Rip, my dude! ¿Cuánto...? No es necesario ni siquiera adivinarlo... Le va a preguntar lo mismo... ¡Wow, wow! ¿Alguien está espiando? O parecía eso, por lo menos... ¡Jajaja! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Sí! ¡Bien, más de un sentido! ¡Sí! Parece buena chica... Pero adivino que le va a preguntar... Le va a pedir lo mismo que... Que esta chica de Cosmos... Ya me olvidé su nombre... Su nombre no cosmológico... ¡Oh! Me había olvidado que antes tenía una raqueta... Amo el tenis... Como... Como exjugador... Que todavía querría volver a jugar... Momento de la verdad... No, men... Aprende de ayer... No te ilusiones, salpedo... Oh, God... No, men... Esa es una flag... ¡No! Es... El mismo orden de frases, men... ¡Sospechá! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Tiene que ser! ¿Te diste cuenta un poco tarde? ¡Los mismos flames! ¡Casi! ¡He estado en este lugar antes! ¡Pero! ¡Seriously! ¡Seriously! ¡Sirius Lee! Oh, desde otro ángulo. ¿Qué coño es ese ese ruido? Bueno, estás en peor posición que la presidenta a todo esto. ¡No! ¡Ya estoy ayudando a alguien más! ¡No me rompas las pelotas! ¿Cómo ayudas a dos personas al mismo tiempo? ¿Cómo se van después de decirles lo que querían? ¡My goodness! Alguien inserte a All Might acá diciendo eso. ¡Joder, te voy a por decirles que sí también! ¡Se aprovechan de tu nobleza! Suena divertido. ¡Oh, Dios mío! Ok, men. ¡Sos divertido! Suena como algo complicado de lograr. Y que probablemente no logres. ¡Oh, Dios mío! ¡Auch! Me vas a dejar de jugar ese papel. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Se lo va a decir! ¡Qué buenos gifs de chicas caminando con esa toma cercana voy a conseguir una vez que termine de grabar esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! Bueno. Sí, es un poco muy pegote en ese sentido. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, esta chica! ¡Miello tontita! ¡Ah! Oh god, esta chica es idiota Oh god ¿Cómo podés malentender la estrategia tanto? ¿Cómo podés malentender la estrategia tanto? ¿Cómo podés malentender la estrategia tanto? Tal cual ¿Ella también va a cagar la estrategia? Bueno, es menos contacto Oh god La va a cagar por completo Oh god Inutilidad Entiendo los nervios Pero aún así Oh god La cara de este menes de Mátenme por favor Déjenme tomar el aire ¿Cuál es la idea? Oh, así es como terminó en la biblioteca Ok Ok ¿Se conocen? Oh Interesante nombre ¿Por qué no? ¿Por qué lo estaba espiando? ¿Por qué está sosteniendo eso ahora mismo? ¿Por qué está sosteniendo eso ahora mismo? Lo leí en su momento, pero me acuerdo poco ¿Y con qué razón puntual ¿Y con qué razón puntual? El baño ¿Por qué sabe que esto es lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué está eso ahí? ¿Por qué? ¿¡¿Por qué suena Star Wars esto?! ¿Por qué suena Star Wars esto?! ¿Por qué suena Star Wars esto?! Lo está haciendo adrede esta chica Para colmo ¿Qué? Las referencias ¿Pero por qué? 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 ¿Pero por qué?